La señora o los dueños del terrenito no dicen nada, no les han dicho bueno ya hicieron su casa, me desocupan ahí. Ni el don tampoco hemos dicho nada, ni la señora. Yo decía porque si no, por ejemplo, ¿qué se podría hacer allá? Componer el cerco tal vez para que no se meta ningún. Ese sí, porque el cerco no está bien, el que está en la toma no está bien. El que está al lado del quinel. Al lado del quinel no está bueno, ahí tiene compuesto. Ahí solamente nosotros, aquí en la orilla del caminito hicimos la inteligencia y ya trae los palos. Porque del quinel ni alambre no tiene. Sí, pues por eso que está libre. Ajá, ahí sí está libre porque no tiene... Por aquí enfrente donde ustedes han puesto. Sí, es para los palos. Bueno, piensen si vamos a visitar a doña Goyita. Bueno, no le voy a decir que me va a pagar la gripe porque yo también tengo gripe, nos pasamos. Nos pasamos. Así que vamos a hacer una palcita y vamos a ir a ver a doña Goyita. Voy a platicar con ella. Entonces vamos a hacer el otro viaje. Anda, voy a traer pintura y vamos a pintar eso. Vamos, vamos. Así que vamos para allá. Ya traen sus sillas. No se veía la madre, pauleta. Ah, ahorita va por la lección de mamá. No puede. No puede. No puede. Los niños dejaron la soma. El niño un poquito, ya sabe su mano. De veras, si contame la novela como va con la escuela. No quisiera que ya había pasado todas las lecciones de mamá. Se me olvidó preguntar. Ahorita va a venir, porque yo creo que se descarga. No hay paso. Venga. Este hombre no para usted. Don Saulo. Buenos días. ¿Cómo le llaman las mujeres a usted? El pie de hierro. El pie de hierro. ¿Cómo siguió con su pie usted? El otro día se lo miré bien inflamado. Gracias a Dios, ya se inflamó. Compré antibióticos. ¿Infección le voy a caer? Sí, porque voy a andar en la moto jalándole. Me inflamó bien, pero me estaba dando fiebre y frío. Pero voy a comprar las pastillas para que olor, gracias a Dios se me quitó. ¿Sabes lo que me alegra? Que era bien enllantada su moto. Es una gorra porque usted que viaja lejos. Cada vez que viaja. Se queda duro, se mortilla abajo. Si caí en un hoyo y esos de atrás los rajé y me brinca mucho porque si los rajé bien a ver. ¿Cuánto valen esos 20? 20 quechales. 20 quechales. 20 quechales. Se la rebusca, vamos a ver. Y después si no, no hay comida. Así es. Yo pensé que la leña que le íbamos encargada traía ahí. No. Allá está fatiada todavía. No, pero como nosotros el trato es que la queremos aquí en el punto. No, la traigo. ¿En serio? ¿La leña ya la tiene? Ya. Está hablando muy duro, es secreto. Ya sabe. ¿Será? No, mira. ¿En serio ya tiene listo? Sí, ahí está. ¿Quieres el piso mi amor? Sí. Pero mira que el camioncito está ocupado y acarreando arena. Sí, están acarreando tierra. ¿Ele falta o no? Ah, sí. Es bastante. Pues tienen varios ayudantes allá. Ah. Y hay vecinos ahí ayudando. Ah, se metieron los vecinos ahí. Sí, hay varios. Dos trucos hay más ahí. Ahorita hablé con el señor del cocuetal. Es como allá llegando. Hay una rama así enfrente de la iglesia. Ah, ya. Que ahí topa el camión. Entonces dijo el señor que iba a haberse hablado con él para cortar esa rama y que el camión entre más para allá. Sí, porque ahí sí entra. Ajá. Pero es una rama que como el camión de Palangana es alto, pues. Así es. No pasa. Está bueno, Saulo. Entonces va a estar por aquí. Sí, aquí va a estar. Ya tienen la orilla de la calle. Sí, ahí está la orilla. Está cabal. Cabalita. Jajaja. Está bueno. Vamos a estar ahí más tarde cuando el camión se desocupe. Va. Ahí va, Paolo. Va. Cuidado. No le pagamos ahorita. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo voy a ver a Ñagoyita? Soy yo, hermano Pauleta. Solamente porque estoy tisica. Y para la gripe. Solo porque está tisica. Estoy tisica. Y si no. Y si no. Que le voy a pegar a usted. Ah, me va a pegar. No le pagamos ahorita. No le pagamos ahorita. No le pagamos ahorita. No le pagamos ahorita. Ay, yo pensé que me va a pegar. No me va a pegar la gripe. No, yo tengo gripe también. Vamos. Ay, cuídate. Ay, cuídate. Ay, cuídate. Ay, cuídate, cuídate. Ay, cuídate, cuídate. Ay, cuídate. Se da con la gripe, mami. Ay, cuídate. Qué bien. ¿No come bien del plan? Bien, pero como ya tiene vías con eso. Bueno, papá, ve. Permiso. Ay, ministra. Permiso. ¿Usted está lavando? Sí, está lavando, está lavando, porque como quiere, gana. ¿Pasan para allá? ¿Qué? Ay, 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 le vi algo. Permiso, yo voy a entrar. Ay, Dios. Porque ahí entramos, pasen esto y en mi casa, pasen todos para adentro. Eso y en mi casa. ¿Dónde pasan todo por adentro? Con permiso, yo voy. Ay, como usted dijo que había que venir acá al quinto, que venga. ¡Ja, ja, ja! Es que se pasó con la orilla. Esa está que toda está levantada. Yo pasé un tingente, hermano Paolo. Ah, así me contaron, pa. Sí, pasé un tingente. Una tragedia. Pasé un tingente. Ah, sí. Se robaron sus animalitos, dice. Se perdió. Cuando se perdió cuenta ya. Se perdieron aquí también. Se perdieron aquí también. Se perdieron aquí también. Ya solo unos tres logré, porque se fueron, se brincaron. Aquí así es, hermano. Aquí. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, mire, pues como ya hoy, ya las personas saben que usted ya no se duerme aquí, más aprovechan. Pero como ya ahora sí, ahora sí, ya lo dije yo, con las personas. Dirán ustedes, se diría yo, que no tiene dueña, lo dije yo. Tiene dueña de los animales, se diría yo con él. Y el dueña de los animales, llora por su corazón, lo dije yo con él. Y llora por su corazón, lo dije yo con él. Y así es, hermano Paula, porque para cinco, cuatro gallinas. Y un gallo, lo compré con la señora, un gran gallo. Grandote. Se fue. Es el que le di yo con ustedes. Esos son pichones. Dale con la hermano María. Dele a David, está mareada. Siente, señorita. No, es hermano María. Usted está mala, dice. Siéntese ahí. Ay Dios, que está duro. Está duro. Me, me. Ay Dios, está duro. Está duro. Así que. Quería yo con... Ah, creo que él viene con el hermano David. Sí. Yo tristeza estoy. Mmm, tristeza. Porque uno, un hermano Paula, hermano María, uno con sal como su comidita, con su tostillita, con un poquito de chile, para tener, porque para un huevito. Y ahí. Así es. Usted viene otro solo a jalar. Mmm. Sí. Así. Y esa. Pero es con Dios. Pero nunca, nunca había pasado eso hasta... Ay, ya. ¿Dante qué tiempo? Ay Dios. Salió cicla, un nuevita. Así como ese. Nuevita, nuevita. Eso sí. Lo compré como ese de la patoja. Una chiquisilla para adentro. ¿Viene? Ya está la otra. Otra sí. Vos, Anabella. Con la hermana Mariguita. Vaya, hermano, ¿cómo se llama? Hermana Pau. Hermana Pau. No tiene que saber su nombre. Hermana Pau. Hermana Pau. No tiene que saber su nombre. Hermana Pau, está muy negada con el nombre. Muy. Negada, hermana Pau. Muy. No quiere. Muy agarrada. Ay. Jajaja. Jajaja. Ay, Dios. Ay. Jajaja. Ah, pues lo siento mucho, Doña Pau, que le robaron sus animalitos. Pero, mire pues, lo que pasa es, de que, quiera o no, eso, yo creo que eso iba a pasar. Porque las personas saben que aquí ya no se duerme ninguno. Pues, así es. Pero ahora, como ya lo dije yo con ellos, el que están allá abajo. porque hay una que me dijo a mi que usted no le vende el pedazo aquí vaya allá le dije vaya allá le dije yo con la persona ahora ya vino el don porque la señora solamente le dijo, la arregló la avisé yo ahora vayan a arreglar con el don le dije yo con la señora llegaron los dos allá que no le venden el pedazo y que pedazo el pedazo solo, no el pedazo donde está el caso le dijeron ellos con el también le venden no, está diciendo el don no, está diciendo el don ese pedazo lo regalé con la señora está diciendo regalé ese pedacito yo ya no lo voy a quitar así le dije el don con él se enojaron se enojó la señora como está buscando para dónde para colocar él pero como ya sabe que uno siempre ay Dios cuando bajamos nosotros en el escuro aquí y gran guamil no me pregunte hermana pero Dios siempre es la verdad no 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 no